hola mi brothers les voy a enseñar como esta mi plantilla este dia de hoy como ven le he comprado actualmente a Henry De Bruyne esta aqui la nevape pero el que mas me gusto y me lo compre fue a Marko Jack Marko Jack for para mi asi que bueno amigos en medio de plantilla ahora voy a jugar un partido a ver las camisetas ahi a ver esta mejor, esta bien vamos a matar, me quiero irse mas a diferencia c tengo todo al 100 y vamos a ver que pasa en este partido creo que como ven no puedo tener un gol todo mía pero ya voy a hacerlo te lo juro mi brothers como pueden ver estos son mis primeros videos que subo este canal como siempre nunca pongo apuesto asi que asi mis brothers aqui me paso otra vez y conseguimos la pelota asi que bueno mis brothers que paso otra vez que golazo que golazo mis brothers en este partido que golazo mis brothers en este partido que golazo mis brothers en este partido como ven he terminado el primer tiempo seguimos los a cero vamos a hacer algunos cambios voy a meterlos a Kylian Mbappé por aca a Vinicius y Juno que ya me cierro pero bueno voy a Mohamed Salah por aca vamos a ver como ven vamos seguimos cero a cero y no puedo meter goles la quiero meter mi brother como ven seguimos a cero recupero la pelota y me quitan al distante mi brother listo la recupere agarro las cosas que no quiten y me dan quitado bro vamos a hacer un gol ahora creo que si agarramos seguimos me la han quitado no puede ser pero me la han quitado todos los bien me quitan la pelota me voy a ver vete vete ay no, no que pueda vamos vamos a la vamos Gipsy confiamos en tu gol vamos Gipsy vamos Gipsy vamos Gipsy mi brother me hicieron falta no cobre lo al otro pero aca esta el Kylen Mbappé no baja del dia Kylen gol gol de Kylen Mbappé como pueden ver mis brothers como ahora mis brothers este partido ha terminado 4 a 0 asi que ahora vamos por lo principal por lo que venimos todos ahora voy a enseñarles como armar nuestra plantilla de DLS 2018 asi que atentos amigos tenemos hay nos regalaron moneditas para ganarte partido asi que vamos a fichar algunos jugadores por ejemplo Antoine Griezmann por ahi aqui asi vamos a mejorarlo vean asi vamos a entrar aca mejoramos vieron asi vieron y pasen mejorandolo si ustedes quieren o si no quieren ponen tu mejor partido pero yo como hago así siempre me salgo de los partidos ya quedo como ven me toco un dorado pero no lo voy a comprar porque me gusta asi que voy a hacer asi voy a hacerlo asi voy a mejorarlo mas hasta que quede negro carta negra carta negra por decir como ven como ven no soy mucho de grabar estos videos como que la gente te puedo hablar ahhh tienes a grabar todo eso vieron pero bueno entonces por ustedes mis fans me tengo que otro dorado al mismo palmer palmer no? pal tier bueno mis brothers vamos a dejarlo a abriamam por ahora a carta negra porque todavía no ya ni al dorado mi brothers ni al dorado llega por ahi ven que me tocó el héroe sanero pero no me gusta y vamos a mejorarlo por ahora mis brothers voy a hacer mi plantilla para mi esta de lujo brother asi que asi que listo brother vamos a mejorar nuestra plantilla y seguimos mejorando nuestra plantilla de ls 2018 como pueden ver vamos que y vemos que tiene gente de la ciudad antron mira mi gente ya se hizo platinado asi que ahora vamos este es un partido de la global challenge cup pero no la vamos a jugar porque esto es todo problema asi que mi brothers y listo estamos llegando a la meta a ver vamos a seguir mejorando vamos no 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 pero para mi esto va a tardar muchisimo mis brothers va a tardar muchisimo muy bien muy bien ya se hizo dorado antron vamos a seguir mejorandolo un poco mas vamos mis brothers por aca me toco bednut pero no vamos a comprarlo asi porque vamos a mejorarlo antron por aca estamos para llegar vamos vamos seguimos una canadera vamos aca a gestionar el equipo muy bien y creo que creo que esta es la ultima que me pone mi brother y y y listo no jugador se manejó el secreto a ver creo que si no asi es mi brother como ven he mejorado antron riamman en carta negra asi que nada mis brothers este es todo por hoy revienten ese boton de likes que nuestra meta es llegar a los 10.000 likes asi que nada guacho nos vemos hasta el proximo video chao chao y 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